Debate semanal Las cifras estadísticas indican que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja y sexual por terceros en algún momento de sus vidas. Los casos de violencia familiar, como sabemos, es un problema social que no solamente atañe a la provincia de Horá, sino también a nivel nacional y que va en crecimiento cada día. Si hacemos las cifras comparatorias al cierre del 2014, diciembre del 2014, nosotros teníamos atendidos a un total de 189 personas, con casos nuevos 148 y casos reincidentes 41 personas. Entonces, podríamos decir que si comparamos con las estadísticas del 2013, ha habido un incremento. Las cifras pueden incrementar, pero debemos saber que la violencia siempre ha existido y seguirá existiendo, por el tema de que muchas mujeres no lo han denunciado y casi siempre prefieren callarlo por diferentes motivos, como el miedo, la vergüenza, la dependencia y el tema del factor económico. Hay mujeres que, en su mayoría, están las que forman parte de nuestro grupo de víctimas de violencia familiar. Y en este grupo de víctimas de violencia familiar, lo que se hace es tratar de superar el problema que han tenido, porque lo que hemos detectado es que toda la violencia, por lo menos de estas mujeres, se ha generado por la dependencia económica. Y con ellas se han, como les decía, emprendido algunos talleres productivos y se les ha implementado con algunos kioscos de venta de productos artesanales y también de golosinas, otros como venta de anticuchos. Y ellas han logrado salir adelante económicamente, educar a sus hijos y separarse del esposo. Las marcas que pueden dejar en la vida de una mujer hechas por las manos de un hombre desquiciado, agresivo, una pareja violenta que se cree el macho, parejas que comienzan con los celos en las redes sociales, celos enfermizos, un inocente chat o el comentario a una foto de Facebook, puede ser el inicio o el final de una trágica historia de violencia con maltratos, persiguiendo los insultos para luego pasar a los golpes que casi siempre son callados por temor. En nuestra ciudad las cifras son alarmantes. En todo el año 2014 se registró denuncias de maltratos o violencia contra la mujer en un total de 378, es decir, mensualmente se han atendido aproximadamente 31 casos. Al cierre de nuestro sistema en enero hemos cerrado con 20 casos de violencia familiar. Mujeres que en su momento no decidieron enfrentar la violencia y acabaron siendo víctimas de los feminicidios, aguantando años las palizas y el desamor de alguien que decía amarlas de manera despiadada. Mujeres que en su momento no denunciaron y optaron por solo callar y aguantar. La idea parte de dos ángulos. Uno es el que tú veas que están violentando a alguien y otra que seas tú la violentada. Si tú ves que alguien en tu entorno está siendo violentada, nosotros tenemos la seguridad que debemos decir basta a la violencia y decir no a la violencia. Y tú ves que continuamente le están golpeando, le están maltratando, entonces, y no denuncias, eres cómplice de esa violencia. Y por ende podría llegar a cerrarse el círculo de la violencia que es básicamente el tema del feminicidio que vemos ahora, que se ha incrementado terriblemente a pesar de que se han dado nuevas normas. Estamos en el Centro de Emergencia Mujer, que atiende ya desde 13 años, uno de los tantos programas que el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulneradas ha dispuesto para atender renuncias de todo tipo de violencia física o sexual. Un ambiente pequeño que se encuentra dentro de la comisaría de Huaraz. Todas las mujeres que son víctimas de violencia familiar o sexual puedan venir a nuestras oficinas. Aquí en Huaraz estamos ubicados en la comisaría, en el interior de la comisaría, en el Girón, José de Sucre, al costado de los bomberos. Atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 4 y cuarto de la tarde en horario corrido. Siempre va a haber un personal que las va a poder atender y decirles que la atención y el apoyo que van a recibir las víctimas es gratuito. Tenemos el servicio social, el servicio legal, el servicio de psicología y también el servicio de prevención para las acciones de prevención. Entonces, todos esos servicios que se dan es de manera gratuita con la única finalidad de brindarles también la seguridad y el apoyo necesario que necesitan estas víctimas. Y así poder decir juntas basta la violencia. Pero si usted es víctima de los maltratos constantes, también puede comunicarse con la línea gratuita, línea 100, marcar desde cualquier dispositivo telefónico para hacer la denuncia. Esta puede ser de manera anónima. Siempre va a tener a alguien que la va a contestar y va a poder acoger su denuncia, se podría decir. Inmediatamente la línea 100 deriva al centro de emergencia que está dentro de su jurisdicción. Entonces, al ser derivado de este caso, nuestro equipo de atención, en este caso la asistente social y la abogada o en todo caso la psicóloga, sea personal de manera ya coordinada a la casa, hacen la visita domiciliaria y hacemos las coordinaciones con las demás instituciones para trabajar también de manera muy segura. El Centro de Emergencia Mujer de Huaraz no cuenta con una casa de refugio para las víctimas de violencia, la cual es una gran debilidad. La Asociación de la Mujer Ancashina tuvo en un inicio un local que habíamos firmado un convenio con la Asociación de Choferes y pusimos en valor ese espacio, le pusimos piso, lo construimos, le pusimos baños, etcétera, porque necesitábamos tener un centro de refugio transitorio para las mujeres víctimas de violencia, porque nosotros sabemos, porque asesoramos personas que son víctimas de violencia, que a la hora que tú te empoderas y dices ya basta, ya me cansé de que me maltraten, quieres ir y hacer la denuncia, pero vas a volver al hogar donde está el que te ha violentado y si se entera que tú lo has denunciado, pues es peor la cosa. Este caso ya se tiene ya el terreno que es en Paltay, es en Paltay este terreno y ya incluso se ha venido coordinando desde siempre con el alcalde del distrito de Taricá. La sociedad civil puede hacer una gran tarea y parar, en todo caso, a los canallas que levantan la mano y agreden a una mujer. No seamos cómplices. En las charlas, en los talleres formativos, en contra de la violencia familiar que promovemos desde Codispas a través de los diferentes grupos de la Iglesia Católica y también de comunidades campesinas, lo que hacemos es decirles que ellas no tienen que permitir de que nadie vaya a amellar su dignidad, ni física ni psicológicamente. Es así que se realizan diferentes campañas para sensibilizar la violencia contra la mujer. Una de ellas, Un Billón de Pie, que se realiza cada 14 de febrero en el Día de la Amistad y el Amor. Esta campaña busca frenar la violencia contra las mujeres y niñas alrededor del mundo. Con el baile se busca generar energía, mostrar solidaridad con aquellas personas que sufren o han sufrido de violencia. Una de cada tres mujeres es víctima de violencia en su vida. Contando la población actual, esto se refiere a mil millones de mujeres, que equivale a un billón. Ante esta alarmante situación, la organización B-Day inicia la campaña internacional Un Billón de Pie, que surgió en 1998 en Nueva York con una obra de teatro. Fueraz también se puso de pie y rompió el silencio de la violencia. Y le está diciendo al mundo, basta de violencia, que aquella violencia que no deja marcas es la que más llere. Baila por vivir, baila por tus sueños y deja de sufrir. Baila por... Debate semanal